Música ¿Qué tal amigos? Es un placer estar con todos ustedes en Carta y Actualidad y es que hoy nos vamos a centrar en un momento en la sociedad importante sobre todo para los más pequeños y pequeñas de la casa, del hogar y es que estamos cerrando un curso escolar, el 2022-2023 y nosotros queremos saber y conocer de primera mano pues cómo ha sido ese curso escolar, cómo ha transcurrido y cómo está siendo sobre todo este fin de fiesta que tienen que tener seguramente en los centros escolares y que desde aquí saludamos a todos los centros y les damos la enhorabuena por todo ese trabajo durante un curso que se hace muy largo y es un trabajo constante y muy importante porque siempre hay que poner en valor el trabajo de estos profesionales y de las profesionales que están constantemente con nuestros jóvenes con nuestros niños, educándolos para tener una sociedad sin duda mucho mejor que la que tenemos actualmente Bueno, pues nos vamos a centrar en un centro escolar al que, bueno, yo le tengo especial cariño evidentemente porque fue el mío, aunque se le tiene cariño a todos los centros escolares pero cuando le toca a uno, ¿verdad? pues totalmente diferente, ¿no? Vamos a hablar con el colegio Juan Ramón Jiménez un colegio en Cartaya con muchísimos años que además está de celebración y de lo que también vamos a hablar Bueno, vamos a darle la bienvenida a las personas que están con nosotros a las invitadas en este caso a su directora, a Toñi Sánchez que siempre está dispuesta a estar con nosotros a hablar con nosotros nunca nos ha dicho que a lo largo del curso a pesar de todo el trabajo que ellos llevan sobre todo burocrático porque hay muchísimos papeles que mover en un centro escolar pero siempre ha estado dispuesta a hablar con nosotros Toñi Hola Isabel Es un placer que estés con nosotras aquí Igualmente, me encanta estar aquí como tú bien dices siempre estoy disponible para cualquier cosa porque en verdad nosotros tenemos la gran suerte de poder contar con Radio Cartaya y con Cartaya TV para cada actuación, cada actividad que hemos llevado a cabo en el cole y eso es de agradecer siempre Y por supuesto es recíproco ese agradecimiento Además no viene sola porque también es una mujer que siempre está dispuesta además que es pura energía Yo la veo y transmite esa energía transmite ganas de hacer cosas ilusión que estoy segurísima que es lo que ella quiere transmitirle a todos sus alumnos y alumnas porque bueno, la palabra maestra se lo decía fuera de antena tanto a Toñi como a Belén Crespo que es quien vamos a presentar La palabra maestra o maestro es una palabra tan bonita para mí es una de las más bonitas que hay en el diccionario español Belén Crespo Bienvenida Muchas gracias Isa, buenos días Yo igual que estoy súper contenta de estar aquí porque Radio Cartaya somos aliados y ya desde hace cuatro años cada vez que Manolo me pide cualquier cosa o yo se la pido a él sabemos que vamos en el mismo camino Bueno pues un placer teneros a las dos Hoy vamos a hablar del fin de curso y ya saben ustedes tenemos una revista ¿verdad? Es un, bueno, precioso La voz de Juan Ramón del colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya que yo la tengo aquí que huele maravilloso porque acaba de salir de la imprenta y vamos a centrarnos un poco en ella sobre todo porque aquí tenemos el balance absolutamente de todo Bueno, Belén tú has sido la coordinadora, ¿verdad? Sí ¿Cómo ha sido el trabajo de coordinar todo? He sido la coordinadora pero tengo que destacar un gran equipo humano que ha hecho posible que la revista esté aquí De hecho es un proyecto que lleva cuatro años y fíjate si acá al lado del proyecto que hay personas que no están en la actualidad en el cole son las que han colaborado mano a mano para que tú tengas la revista en las manos Una de ellas es Sandy Club que está de maestra El Epe Fátima Martín también El Epe y han hecho posible que la revista esté aquí llevar la coordinación de cualquier proyecto es complicado pero de la revista especialmente porque tienes que recoger muchas actividades de mucho tiempo atrás y no es fácil empiezas con las autorizaciones de los niños luego tienes que intentar de resumir esas actividades principales intentar que el costo sea el menos posible decir que hay un trabajo ardo durante todo un curso pero merece la pena Sin duda porque aquí la tenemos Bueno, vemos la portada La portada que ha sido por parte de alguien o ha sido un concurso Cuéntanos Esto fue un concurso que se hizo el primer año en la primera edición de la revista que además creo que coincidió con el COVID con la pandemia y la pudimos hacer solamente en formato digital Entonces se elaboró un programa para que los propios alumnos participaran en esa portada No solo en la portada sino también en el título de la revista Entonces la voz de Juan Ramón fue un título que se votó que los niños decidieron y el dibujo de la revista lo mismo La portada fue elegida por mayoría entre los presentados por el alumnado que decidió colaborar en ese participar en ese concurso Y donde no puede faltar ¿verdad Belén? La imagen del poeta Juan Ramón y de Platero Y de Platero La verdad es que es muy representativa tanto la radio escolar la revista como la tele llevan el nombre de Juan Ramón La voz de Juan Ramón El patio de Juan Ramón Y bueno ya la tele es carta de atención y carta de escucha pero va dentro de nuestro logo nuestro literario por supuesto Claro que sí Es la mejor manera para que puedan conocer a alguien tan importante de Huelva ¿verdad? A los más pequeños Bueno pues se empieza con una bienvenida del equipo directivo ¿no? Sí Una bienvenida a todos Todos los años el equipo directivo intenta reflejar un poco en su presentación de la revista pues no sé las impresiones que nos llevamos porque lo solemos escribir además a final de curso las impresiones que tenemos de ese curso e intentamos plasmar cómo ha sido para el equipo directivo ese curso este año pues lo mismo explicamos un poquito qué ha significado el curso para nosotros cómo lo hemos vivido y bueno agradecemos sobre todo gratitud hacia el equipo de la revista el equipo coordinador de la revista por el esfuerzo tanto a Abelén como a Fátima Martín Sendy que son antiguas maestras del centro pero que ellas siguen vinculadas al centro como si fueran parte de la plantilla y desde su otro centro escolar siguen colaborando con nosotros entonces eso también es que agradecer y bueno pues agradecer a todo la plantilla del colegio que participa y a los maestros que dinamizan y que animan al alumnado a participar y a las familias también porque y a los establecimientos que colaboran con su publicidad para que esta revista pueda ser una realidad bueno estamos en un aniversario 50 nada más y nada menos 50 años eso tiene que ser de todas las formas posible lo más especial digno de celebrar de hecho la revista a lo largo de la revista que se puede se puede visualizar están repartidas varios diseños del 50 aniversario que le han hecho los niños con motivo de la próxima agenda escolar también se hizo un concurso y se va a difundir a través de la revista también para recordarnos que estamos en un curso especial hasta diciembre de 2023 vamos a estar celebrando el 50 cumpleaños merecido además bueno como ha sido porque realmente es un resumen de como ha sido el curso de todas las muchas actividades que se han desarrollado muchas Isabel porque además como este año a ver el curso pasado ya empezamos a retomar la normalidad pero no del todo todavía teníamos protocolos COVID que nos digamos nos condicionaban un poquito la realización de actividades y todavía teníamos que mantener los grupos de convivencia eso nos limitaba mucho a la hora de la organización de actividades a nivel de centro cosa que este año ya ha sido completamente posible porque aunque hemos tenido un protocolo COVID que hemos tenido que elaborar los centros a principio de curso pero ha sido muy muy flexible con lo cual hemos podido organizar el centro de otra forma muy parecida o muy similar a lo que había antes del COVID aunque sí es verdad que hay formas o sea hay algunas normas de organización que hemos mantenido porque nos han funcionado durante la pandemia entonces pero bueno ya hemos podido retomar lo que es la actividad normal del centro y eso ha tenido su repercusión en la gran cantidad de actividades que se han podido llevar a cabo y sobre todo para celebrar el 50 aniversario que es donde hemos enfocado este año toda la dinámica del centro o prácticamente toda la dinámica ¿Cuántas actividades se han realizado? No te lo podemos decir realmente mira lo positivo de todo esto porque estamos en los centros no se nos puede olvidar es que son actividades curriculares están todas ligadas a pruebas de innovación que tienen sus criterios lógicamente que se evalúan que se disfrutan pero que forman parte del aprendizaje no van aislados no te puedo hacer una suma total de actividades porque están reflejadas de forma resumida pero sí que se han contemplado todas las efemérides y luego dentro de los programas de innovación se han trabajado todas las áreas hemos intentado de fusionar a través de las olimpiadas patrimoniales que las vivisteis con nosotros de cerquita y es verdad que hemos trabajado absolutamente todo durante dos trimestres y solamente con el proyecto de las olimpiadas hemos abarcado un sinfín de actividades pero hemos realizado de todo tipo de actividades de igualdad de biblioteca de creación en salud de carreras solidarias de huertos bueno de todo incluso discúlpame que te interrumpa Belén hemos tenido también la suerte de contar con un taller de la casa de Juan Ramón Jiménez de Moguer que han venido a colación del 50 aniversario para que el alumnado conozca la historia y el origen del nombre de nuestro centro y del personaje que inspiró ese nombre entonces han estado han estado nos han expuesto una presentación que han elaborado los niños han podido conocer anécdotas de la vida de Juan Ramón Jiménez que muchas de ellas no aparecen en los libros porque nos la han contado personas de su propio pueblo anécdotas que no se saben no se conocen personas que conocen a sus familiares que conocen a la perfección su entorno y el alumnado pues ha podido en este 50 aniversario empaparse un poco de toda la historia de nuestro colegio al grosso modo bueno y en su vínculo tanto con con Moguer y la figura de Juan Ramón Jiménez como de nuestro centro con el pueblo interesante muy interesante y supongo que algo muy gratificante ahora a todo lo pasado dices ¿cómo hemos sido capaces de canalizar todas estas actividades en un curso? sí porque la verdad que da vértigo yo cuando estaba ya retocando las páginas y viendo desde que empezamos en septiembre con el de Europro de la lengua el 27 de septiembre hasta hoy hoy mismo que la compañera Fátima San está trabajando con los niños en una galería de fotografía patrimonial que se está haciendo en el colo en modo de concurso estamos 21 de junio y seguimos con las actividades curriculares sí da vértigo porque hay mucha locura pero luego a todo lo pasado como te digo la satisfacción que te lleva dice merece la pena y lo volvería a hacer eso sin duda es que que los niños y las niñas se sientan mucho más motivados ¿no? que no solamente en las clases ¿verdad? de lo normal ¿no? el lenguaje matemáticas sociales todo lo que es lógico en un colegio que tienes que aprender sino que tienes otras muchas más posibilidades de hacer y que es mucho más divertido también ¿no? sin duda ellos se lo pasan bien ellos se lo pasan bien y raro en la mañana que te dicen ¿hoy qué hay? ¿hoy qué? ¿hoy qué no hay? ellos mismos ya os siguen raro es el día que no hay algo porque nosotros es verdad este curso hemos tenido programadas actividades que cuando no era para infantil era para el primer siglo cuando no para el segundo cuando no era para el tercero un taller una charla una visita una salida es que ha habido actividades un abanico de actividades grandísima para todo el colegio eso os iba a comentar porque siempre tenéis en cuenta sobre todas las edades ¿verdad? que no se quede por fuera ni los más pequeñitos ¿no? que son muy chiquititos pero también hay actividades para ellos las coordinaciones todas las coordinaciones no solo el proyecto de comunicación cuentan con todos los alumnos desde infantil de los tres añitos hasta sextos sí que es cierto que el primer trimestre infantil pues está más limitado ¿no? por las características de estos niños pero colaboran en mayor o en menor medida y a medida que va pasando el curso vamos ahí es un reflejo en la revista se puede ver que colaboran en todas las actividades el plan de guardada de patrimonio de todo participan en la radio en la revista en la tele son parte son parte del centro y las familias también eso te iba a comentar os iba a comentar a las dos la parte familiar como siempre es fundamental ¿no? la colaboración de los padres este año hemos tenido la suerte de contar para el tema la situación de aprendizaje que es en la nueva nomenclatura que se le da a los proyectos a nivel de o sea de la nueva normativa de los LOE que estamos de lleno en eso que es otra de las características de este curso lo que ha caracterizado o ha marcado digamos en todos los centros educativos la nueva normativa de los LOE bueno pues nosotros en esas olimpiadas patrimoniales que es la situación de aprendizaje que hemos elaborado a nivel de centro hemos podido contar la suerte que hemos tenido de poder contar con la participación de abuelos que han estado viniendo a mostrar al alumnado cómo jugaban ellos cuando eran pequeños entonces los niños antes de participar en esas olimpiadas han hecho un trabajo de investigación con esos abuelos que les han marcado ese aprendizaje de cómo jugaban ellos en su época pues a las canicas a las chapas a la cuerda a un montón de juegos que quizá los pequeños pues no conocen porque hoy en día por suerte o por desgracia yo no sé cómo llamarlo tienen otras motivaciones tienen otras actividades que les llaman muchísimo la atención pero se dejan mucho de lado los juegos tradicionales y entonces hemos tenido la suerte de poder aprender esos juegos y poder ponerlos en práctica en esas olimpiadas que para ellos han sido súper motivadoras qué bonito sobre todo la participación de los más mayores de los que siempre podemos aprender tanto ¿verdad? bueno además se ve en la revista pues los servicios que se ofrece desde el centro ¿verdad? que son muchos es que al final tienes que darle la posibilidad a la familia de gestionar ¿no? de conciliar conciliar que es tan importante y el centro bueno eso Doña lo sabe bastante mejor que yo el conmedio aula matinal extraescolares transporte escolar ha seguido con normalidad como antes de la pandemia ¿no? además he visto en una de las bueno supongo que la despedida de una compañera ¿no? que se jubila ¿no? otra cosa se jubila está maravillosa nuestra Cati está maravillosa ella bueno todos los años desde que tenemos la revista se ha jubilado alguien del cole y siempre se le ha dedicado un especial lugar un especial rinconcito en nuestra revista porque en verdad aunque somos un claustro muy numeroso bastante somos casi 50 maestros y maestras y mucho personal que tenemos también laboral monitora pero todos somos una gran familia entonces cuando alguien se va del cole que no se va definitivamente porque Cati sigue siendo y formando parte de nuestra gran familia al igual que todas las compañeras y compañeros que se han jubilado sigue estando en nuestro corazón y por supuesto que se merece su pequeño homenaje en la revista para que quede ahí constancia en cada reflejado ya para siempre supongo que estaréis haciendo un recopilatorio de la revista y que haya un archivo allí ¿verdad? claro que sí bueno tenemos el plan aldea donde se hicieron diferentes actividades ¿verdad? donde participaron personas tan queridas como nuestro amigo Fermín que llamó muchísimo la atención pero lo quería destacar porque me parecía muy bonita además que vino encantado a los alumnos casi llorando cuando se fue porque él sí que tiene energía mucha muchísima y lo enfocó muy muy bien hicimos un taller de ropa con tela reciclada y bueno bueno fue una anécdota que es que nos tratamos de reír con Fermín porque justo el día el segundo día estuvo dos días en el taller con el alumnado de quinto y el segundo día resulta que teníamos programado el simulacro de emergencia que eso no lo sabe nadie solamente el equipo directivo y los coordinadores sabemos qué día va a ser el simulacro nadie lo sabía total que Fermín estaba allí en su taller de costura con toda la máquina de coser la tela los niños allí con los bolsos haciéndose disfrazado bueno pues le pillo el simulacro en plena faena y cuando yo vi a ese Fermín corriendo con la máquina de coser la verdad que fue una anécdota graciosa nos reímos los dos en las escaleras cuando nos encontramos Fermín que es que es el simulacro ay Dios mío y yo ahora por dónde salgo con la máquina de coser es que digo es que nosotros no podemos avisar de que se va a llevar a cabo el que esté dentro del centro tiene que salir porque es que aquí no se puede quedar nadie porque aquí se quema el colegio y todo el mundo tiene que estar en su sitio de evacuación lo que me pareció curioso es que cogiera una máquina de coser claro porque le pilló terminando el taller y ya es corría con la máquina sí, sí es suyo maravilloso seguramente para el año próximo querrá repetir si le dais la posibilidad bueno además participáis en absolutamente todo veo en pasos de Semana Santa en miniatura sí es que mire todos los problemas son fundamentales lógicos pero es verdad que trabajar desde el programa del patrimonio hace que podamos abarcar muchas temáticas con todas las áreas sí entonces tanto Pregón Pasan Isidro Armando de Rocío Semana Santa porque tenemos un contexto muy diverso con diferentes culturas y demás pero como se te baja desde la tradición desde lo que es el pueblo nadie se te echa encima y es verdad que eso lo hemos exprimido mucho también me gustaría destacar que este año la lista igual que la anterior es interactiva porque a través de los códigos QR se puede llegar a los enlaces de los vídeos canal de televisión de Radio Cartaya por supuesto de nuestra página web de nuestro canal de YouTube así que todo aquel que tenga el formato físico va a disfrutarlo también de forma interactiva por supuesto antes hablábamos de las personas que se anunciaba porque ¿cómo se financia esta revista? ¿lo cuento? ¿quién queráis? esta mira realmente la revista no deja de ser un recurso educativo porque se trabaja de forma curricular desde cada año que viene entonces es un producto que sale del dinero de la familia cada alumno aporta dos euritos y de todo ese dinero se hace posible la impresión es cierto que aparte del alumnado el centro pone una gran parte de dinero porque somos tantos que no llega y entre AMPA el centro y la familia hacemos posible que la revista sea impresa de todas formas existe también en formato digital lo que sería una pena solo sería dejarla solo en formato digital porque una revista pierde esencia no deja de ser un medio físico que te gusta tocar o leer y con los niños se trabaja de forma manipulativa es diferente ¿no? hay que sacarla en papel aunque cueste mucho más pero hay que sacarla en papel porque luego se exprime también mucho más tiene más sentido me centro en algo que he visto que me ha parecido muy bonito bueno me parece bonito todo pero creo que es muy importante el latido del aula específica sí esto es un programa que nosotros llevamos solicitando un par de cursos para nuestra aula específica el programa Impulsa por el cual pues nos han asignado una cuantía económica que se ha invertido en talleres que el alumnado ha podido disfrutar el curso pasado sí la verdad que la cuantía fue un poquito más grande entonces los niños pudieron disfrutar de un taller de educación emocional un taller de musicoterapia y un taller de equinoterapia y este curso pues nos ha dado para el taller de equinoterapia pero te puedo asegurar que los niños han sido completamente felices en ese taller y han disfrutado muchísimo las sesiones que han podido acudir porque la verdad que el contacto con la naturaleza los monitores del centro hípico donde han acudido han sido maravillosos han tratado a nuestro alumnado y a las monitores y a la tutora del aula fenomenal y los niños han disfrutado con el contacto con los caballos y con la naturaleza bueno como hemos comentado hay muchos anunciantes a los cuales se les agradece muchísimo la colaboración las personas que nos estén viendo y digan oye yo puedo tener una revista pueden hacerlo cuéntanos a ver ya te digo de forma digital se puede se puede acceder porque se va a publicar en la página web del centro en las redes sociales en Facebook y demás de forma del formato impreso sí que es bastante más complicado porque tendrían que abonarla pero sí es cierto que ya en la imprenta que también me gustaría agradecerlo públicamente porque estamos contribuyendo con el desarrollo local que con José Correa ellos podrían sacarla sin problema al que quiera tenerla de forma pero evidentemente tiene un coste porque además es necesario claro hay que aportar el papel hay que aportar lo que ha subido todo el papel no se ha quedado atrás no ha subido todo y también hay que ir pensando también en el próximo año que hay que guardar como las hormiguitas supongo ¿qué destacáis las dos de esta revista? a ver yo principalmente lo que destaco es lo que hemos comentado al principio que es un resumen de todo lo que ha supuesto un curso educativo que para nosotros aunque estamos ya a 22 de 21 21 de junio se nos ha pasado el curso volando porque hemos estado metidos en una dinámica en una vorágine pero que realmente ha dado mucho de sí y entonces que tú veas en un tochito en un librito en una revista un resumen y digas ostras me puedo hacer una idea de todo lo que hemos hecho y no hemos sido conscientes realmente lo que ha dicho Belén Ander efectivamente es eso no somos conscientes de todo lo que hemos hecho hasta que no ves plasmado en esa revista todo lo que ha dado de sí el curso entonces es una forma muy buena de que la comunidad educativa pueda poner en valor la labor del centro y la labor del profesorado y el aprendizaje que nuestros alumnos han podido adquirir este curso escolar no solamente es una memoria total es una memoria sí bueno y las ilustraciones que vemos en la fotografía y todo son vuestras y las ilustraciones mira si tuviera que destacar algo el equipo humano el equipo humano que ha hecho posible la revista porque es verdad que sí las coordinadoras vale pero es diseñar muchas actividades tomar siempre que había una actividad te puedes decir Toñi sacar fotos buenas porque van para revistas se tienen que seleccionar y claro lógicamente todos los maestros han tenido que participar una para que para que esto salga y bueno también a todos a todos los que se han implicado ya te digo el alumnado que ha hecho posible muchos de los textos ilustraciones el equipo humano el equipo humano que es tan importante en todo Toñi ¿cómo ha sido este curso? ya fuera de lo que es la revista ha sido un curso complicado a ver yo para mí sí ha sido muy complicado bueno pero yo no tengo un punto de vista o sea mi punto de vista es muy subjetivo yo no te lo puedo no por qué porque a ver la parcela del equipo directivo es muy amplia quizás no te pueda o sea Belén también puede llegar a vislumbrar un poquito lo que es la parcela porque como coordinadora ella tiene también una visión global del centro a lo mejor un maestro que está en su clase y que gestiona su aula y esos 25 niños sus 26 alumnos pero yo desde el punto de vista del equipo directivo te puedo decir que ha sido un curso bastante duro muy duro porque hemos trabajado muchísimo porque hemos trabajado muy duro porque se nos han sumado los cambios normativos y ha sido un año de formación del profesorado ha sido un año de poner en marcha nuevos currículos en infantil en primero en tercero en quinto que eran los cursos impares entonces paralelamente a la elaboración de todas estas actividades paralelamente a poder llevar a cabo las actividades del 50 aniversario y todo lo que ello ha conllevado hemos tenido además que mucha burocracia mucho papeleo mucha formación y eso ha sido duro eso ha sido muy duro sí y después el 50 aniversario que a ver era un evento bastante importante de hecho todavía no hemos terminado yo quería aprovechar la ocasión y el momento que estamos de cara al pueblo y de cara a todos los ciudadanos donde yo sé que en Cartaya pues viven muchos muchos como Isabel antiguos alumnos y alumnas del centro mira allí tienes tu cámara antiguos alumnos y alumnas antiguos profesores que muchos hemos nosotros hemos conseguido sus contactos sus teléfonos no hemos podido contactar con ellos pero hay otros muchos que son tantos después de 50 años que hago un llamamiento porque hasta el 2020 hasta finales de 2023 hasta diciembre vamos a estar elaborando un documental que ya hemos empezado a rodar estamos haciendo entrevistas a personas que han pasado por nuestro colegio pues en sus 50 años y ese documental pues se estrenará a final de año cuando ya termine digamos el año del aniversario entonces volvemos con el documental en septiembre y yo hago un llamamiento por si hay alguien en el pueblo que quiere participar en nuestro documental pues que por favor que se ponga en contacto con nosotros si no tenéis el contacto del equipo directivo pues ya sabéis que hay por ahí por las redes sociales lo compartimos en la página del colegio también un email al cual se puede escribir y se puede mandar un comunicado o incluso comentárselo a algunos de los maestros que forman parte de la plantilla y que son que viven en Cartaya para que podamos contactar con vosotros y podamos contar con todo el personal que podamos para ese documental que bonito que eso será como una gran fiesta ese documental también da vértigo porque como nos pasó con las olimpiadas la ha dicho Toña y empezamos a grabar en finales de abril tuvimos que hacer un parón porque es verdad que ya hemos hecho bastante registro personas mayores que no han podido acudir al centro y hemos tenido que trasladarnos a sus casas lo cual te llena más porque es de alucina cuando te sacan las fotos y las evidencias de cuando eran chicos pero claro hemos tenido que parar porque se nos venía todo lo que se nos venía este mes de junio entonces en septiembre volveremos a retomar y en diciembre esperemos poder estrenar porque eso va a ser el colfón final de la fiesta de cumple así que si me preguntas si es complicado este año imagínate no hemos acabado todavía y tenemos la cabeza ya en el siguiente pero bueno ya tenemos un verano para descansar os toca descansar un poquito os toca eso ¿a quién le queréis dar las gracias Toñi? ¿Quieres empezar tú? Bueno yo principalmente quiero empezar por la comunidad educativa el profesorado del centro por el curso que hemos pasado por lo complicado que ha sido y el esfuerzo que ha supuesto para todos poder echar para adelante el curso y poder cumplir con creces las expectativas que teníamos en septiembre porque al final llegas a la conclusión de que por muy mal que lo hayamos pasado hemos sobrevivido y hemos llegado al 21 de junio con todos los objetivos y las tareas hechas y eso es una satisfacción para mí como directora y por supuesto que me siento muy 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 orgullosa del personal del centro tanto profesorado como personal en general personal de administración y servicios de los servicios complementarios de aula matinal de comedor de extraescolares personal de administración consejería monitora es que todo el personal hemos sido una gran familia y al final hemos conseguido lograr llegar al 21 de junio con los objetivos cumplidos también le quiero dar las gracias a las familias porque gracias a ellos hemos podido echar para adelante muchas de las actividades sin su colaboración hubiera sido imposible y sobre todo porque detrás de un niño que está en un colegio tiene que haber una familia que colabore con el profesorado porque finalmente pues la educación no se centra solo en la escuela tenemos que ser un equipo familia y escuela y sin una familia que está detrás pues es imposible y entonces gracias a las familias gracias a las instituciones gracias a Radio Cartaya que siempre estáis con nosotros que eso ya lo he dicho al principio pero me reitero gracias al Ayuntamiento de Cartaya por haber colaborado con nosotros en aquellas actividades que se ha pedido la colaboración a los servicios sociales a Gloria Gloria que ha estado siempre con nosotras ahí a Piñón también coordinando actuaciones y organizando y bueno a la delegación territorial que también hemos tenido su ayuda con los proyectos de innovación educativa al personal que coordina esos proyectos en delegación que también han estado detrás nuestro inspector en fin a toda persona a toda institución que ha estado pendiente del centro y que ante una llamada de teléfono un correo o un mensaje de whatsapp o de texto hemos tenido ahí ese apoyo para poder resolver gestionar o conseguir alguna actividad o alguna gestión Belén yo es que la resumió muy bien muy bien yo me sumo también a Antonio Suardía Pepe Villegas la Universidad de Huelva las familias que se han implicado de lleno ya te digo los abuelillos todo el que ha tocado temas de tradición y me sumo a todos los agradecimientos de ti y por supuesto a mis coordinadores a mis maestros a el equipo directivo porque si no no hay actividades que vargan así es y a Radio Cartaya yo infinitamente agradecida y yo espero el año que viene estar aquí otra vez por supuesto yo agradezco también a una figura que hemos tenido que se nombró digamos esta figura en la época de la pandemia pero que se ha mantenido este año con un enfoque diferente que es la enfermera escolar que nuestra enfermera pues ha estado bastante implicada con los centros educativos ha estado también impartiendo talleres relacionados con la salud a los diferentes cursos y tanto en nuestro centro como en los demás y la verdad que ha sido una suerte poder contar con ella porque dentro del programa de Creciendo en Salud ha sido también una figura muy importante que hemos contado con ella y ha sido un lujo de enfermera bueno y a los pequeños y pequeñas que aunque tengan que ir obligados ellos son los que son el resultado de esa revista sí, sí, sí ya lo damos por hecho porque claro el colegio sin ellos no hay nada yo les quiero mandar un mensaje claro esa es tu cámara a todos los niños especialmente Dios que tengo un quinto que disfruten del verano que vean con las pilas cargadas ha sido buena han aprobado muchos sí, yo me he portado bien vale me he portado bien pero que vean con las pilas cargadas que disfruten que es un año muy trabajoso pero que ya llegó el momento de irnos a la playita y desconectar descansar que es muy importante y insistirme por de esto hombre y vosotras también con ganas también de descansar ya es necesario ya mentalmente y físicamente ya es necesario después del esfuerzo ya es necesario descansar estos días son un poco locura mañana tenemos convivencia con las familias hoy estamos celebrando un Ghost Talent un concurso de talento mira qué curioso sí, ahí están los niños bueno, como locos llevan ya dos meses preparando ensayando unos tocan el piano otros el tambor otro baila otro canta otro cuenta chistes otros hacen un baile es decir allí ahí tenemos talento bueno, todo lo ha habido y por haber multiplica por 700 alumnos que tenemos en el colegio es que son muchísimos alumnos ¿verdad? es un colegio muy grande y mañana pues eso mañana tenemos una actuación de un mago y una convivencia con los padres que por el 50 aniversario pues también nos apetecía compartir con ellos algún día especial mañana y ya el viernes pues el día en el que los niños se despiden de sus maestros y maestras en las tutorías no habrá especialidades y estarán pues realizando actividades lúdicas con los maestros en fin nos quedan días muy intensos pero también entrañables emotivos también ¿no? alguna lagrimilla sale por ahí ¿no? mañana también se va a hacer el homenaje del 50 cumpleaños a través de la placa eso lo veremos la semana que viene si el martes el miércoles 8 el miércoles 28 la próxima semana la placa de de conmemorativa del 50 aniversario donde seguramente estaremos sí pues sí seguramente sí sí hombre eso hay que claro hay que celebrarlo no solamente en el propio centro sino al nivel también local ¿verdad? porque juega un papel muy importante pues ¿queréis añadir algo más? ¿se nos queda algo en el tintero? yo creo que de momento bien ¿no? feliz verano a todos a todas y que nos volvimos a insistir y nos volvimos a ver a toda la comunidad educativa que paséis un feliz verano a los niños y niñas que descanséis muchísimo que os lo merecéis a los niños de sexto suerte que os deseamos la mayor suerte del mundo que os vamos a echar muchísimo de menos que os esperamos estos días suelen ser muy emotivos para ellos y estos días ya empiezan a venir con camisetas cosas para que llevarse un recuerdo una firma de sus profesores son días muy emotivos pero bueno nosotros después nos alegramos mucho cuando vienen a vernos al curso siguiente y nos dicen que eso que se acuerdan mucho y que en un ratito que tienen en el instituto se acuerdan de venir a saludar a sus profesores así que un beso y feliz verano para todos los padres las madres y nuestros niños y niñas que nos vemos en septiembre pues igualmente para vosotras que tengáis unas vacaciones maravillosas que os lo merecéis descansar que nos veremos en el próximo curso y que muchas gracias por haber estado con nosotros nos vamos a despedir con una frase que ha utilizado Catalina que evidentemente tampoco es mía ni de ella un maestro trabaja para la eternidad nadie puede decir donde acaba su influencia pues con esa bonita frase cerramos este espacio donde hemos hablado pues un poquito sobre esta preciosa revista de los Juan Ramón Jiménez muchas gracias a todos de los Juan Ramón Jiménez gracias Gracias